Muchísimas gracias Francis y a toda la gente que ha estado con nosotros. Seguimos los ciudadanos dominicanos observando el comportamiento irregular de muchos funcionarios en esta gestión. Yo siempre he dicho, bueno, tenemos un nivel de esperanza importante en las cosas que se puedan dar y mejorar en nuestro país, en lo que tiene que ver con la función pública. Pero lo cierto es que yo he dicho anteriormente que los que están en el gobierno, la mayoría de funcionarios y quienes dirigen los estamentos del Estado, no han venido de Marte, son los PRM, muchos de ellos con un comportamiento no tan íntegro y con un comportamiento de no como espera o esperamos la ciudadanía. Pero ni el propio Luis lo espera. Sí, sí. Sí, a veces a Luis lo vemos como con un pie aquí y otro allá, pero creo que todavía en el fondo son muchas las reformaciones que hay que hacer. Son demasiadas, son demasiadas. Es un asunto cultural sistémico que no se puede romper en un año, en dos años, en cuatro no se va a romper. Porque sería echarse a más de medio país, a nivel institucional, la misma ciudadanía, que podría quedar hasta un nivel de desestabilización. Si hablamos de una reforma real, oiganme, eso suena fuerte, suena fuerte, pero es la realidad. Entonces, en ese sentido, seguimos viendo el comportamiento de funcionarios con un comportamiento irregular. Escuchar las declaraciones del director del impostón, donde no se le ve el más mínimo conocimiento, aparentemente, de cómo se deben de manejar las contrataciones públicas, los acuerdos comerciales, las licitaciones, la ley de compra y contrataciones a propósito. Y qué bueno que hay un funcionario como el señor Carlos Pimentel en esa institución, al inicio de su gestión, más de 200 contratos irregulares, tanto de la pasada gestión y dos o tres de la actual gestión, que personas que entraban en función pública y que, por ende, no podían ser ya suplidores del Estado. Tenemos una persona en ese cargo que se entiende que está buscando de que el ámbito o el tema que tiene que ver con la transparencia en las licitaciones, en las compras y ventas de servicios a nivel gubernamental sea de la manera más transparente. A raíz de esto, hemos visto uno de los escándalos más recientes a raíz de un reportaje que hiciera Alicia Ortega. El senador, apellido Jeb, el nombre se me va, de Nagua, a propósito también de la investigación que estuvo haciendo Alicia con el tema de los legisladores, en el caso del senador por la provincia Trinidad Sánchez, donde este caballero, tenemos las imágenes ahí, ha vendido al Estado, señores, nada más y nada menos que más de 500 millones de pesos a través de empresas que pertenecen o que están vinculadas a él. De hecho, tienen su apellido, algunas de ellas. A través de promescal, medicamentos, hasta compras de emergencia por asuntos del COVID. Todo esto, él siendo senador de la República Dominicana. Cuando nosotros vemos este tipo de comportamiento, de información, de un senador, de un representante del pueblo, de un legislador o de un funcionario, tú dices, ¿pero qué es lo que le pasa por la cabeza? O sea, este señor no sabe que es irregular, que es incorrecto, que es ilegal lo que él está haciendo siendo senador o siendo, en otro caso, que fuera funcionario y ser suplidor del Estado. Él no sabía que lo que estaba haciendo compromete, si en este país se respetara hasta el cargo el cual él representa a la provincia de Trinidad Sánchez. Estamos hablando que los mecanismos de transparencia, de licitación y de todo lo que se pueda dar cuando es un funcionario, cuando se trata de un funcionario que suple al Estado, son las cosas que hacen que usted, como ciudadano, estando en un rol público, no sea suplidor. Donde nosotros estamos aspirando, y es lo que entendemos a través, repito, de instituciones como compras y contrataciones, que busca que estos procesos sean transparentes y que se investiguen cuando hay escándalos y cosas como estos, que ya están en las manos de esa institución, de que no sucedan. Y que vemos que caballeros, como este senador, lo hacen de manera normal, como que no están incumpliendo o irrumpiendo, con un comportamiento correcto. ¿Qué le pasa por la mente a un caballero que comete este tipo de actos irregulares? Es decir, yo soy legislador, yo soy senador, yo me beneficio de mi función para suplir. Tengo beneficios de cercanía, de tráfico de influencia, de que mi función no me permite suplir al Estado Dominicano, pero de igual modo yo lo hago. Sencillamente, él en el informe que presentaba Alicia Ortega, él se desnegaba. Él decía que él no conoce a las instituciones que Promescal le estaba comprando medicamentos. Y Alicia Ortega le decía, pero mire, tiene su apellido. Pero mire el teléfono. Y llamaba y decía así, empresa, que se yo que, JEP, el apellido del legislador. El local donde está la dirección de esas facturas que establecen que él o sus empresas vinculadas a este senador que vemos en pantalla, tienen el mobiliario, el local, tienen sus apellidos, los teléfonos, cuando te contesta, y aún así, él se desnegaba delante de ella. Señores, estas son las cosas que a nosotros deben de hacernos empoderar y decir, gente así no la queremos y no debe de estar en el cargo. O sea, no es un asunto de disculpas de que me equivoqué, es un proceso de negociación. Es un intercambio comercial que ese señor como senador le está haciendo al Estado en plena violación. Nosotros esperamos que a raíz de la investigación que está haciendo compras y contrataciones hayan sanciones para este legislador. Nosotros vemos, señores, en naciones y en países desarrollados que por cosas menores dimiten de sus cargos funcionarios. Hubo uno en Canadá que porque salió de vacaciones en momentos del COVID a países de acá del Caribe, que sencillamente el gobierno había anunciado que limitaran las visitas a naciones del Caribe, a países del Caribe. Y el funcionario visitó el Caribe y por ese comportamiento de no respeto a todas las medidas y protocolos dimitió del cargo por algo así, tan sencillo. Tú lo ves sencillo porque comparado con esto es una magnitud mucho mayor. Entonces nosotros esperamos y ansiosamente ver que a raíz de los resultados de esa investigación periodística presentada por Alicia Ortega y que va a hacer compras y contrataciones en busca de que se establezca lo que se realizó en esas empresas relacionadas al senador de María Trinidad Sánchez hayan sanciones. Señores, nosotros tenemos que empezar a sentar precedentes y decirle a nuestros legisladores, a nuestros funcionarios públicos que aquí no se puede hacer lo que quiera. Ahora, nosotros estamos cansados de ver, de ver cómo se juega con el tráfico de influencia, cómo se juega con los recursos. Por último, señores, hablar de lo que está pasando en el Impodón a través de esta investigación periodística que hace Nuria Piedra. Con un señor que no maneja mínimamente, aparentemente, cómo se debe de hacer lo que son las compras y contrataciones, contrataciones o acuerdos o intercambios comerciales en una institución. Oye lo que él compara. Él dice, nosotros tenemos acuerdos con la Junta Central Electoral, nosotros tenemos acuerdos con la Procuraduría, y es lo mismo usted tiene un acuerdo con la Procuraduría, con la Junta, que con una empresa privada. No, señores, pero así no. Por otro lado, ya el tema de la gobernadora de Samaná, pero con lo que pasó con la gobernadora de San Cristóbal...